Jasmín Navarro 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 Dices tú, mueve tu cuerpo así, 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 sí, 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 vamos, Edwin, Marce, Cumbre, Producciones, Justo Luis, ¿cómo vas? ¿A qué volviste otra vez? Dime, ¿a qué volviste? ¿Qué estás buscando de mí? Si sabes que ya perdiste, cuando te fuiste de aquí, juraste no volver nunca, ahora regresas a mí, tu orgullo donde estés. No te quiero ver, ya te quedé al mar, no te quiero ver, todo lo que me hiciste, no te quiero ver, no te quiero ver, adiós amor, no regreses. El que te mueve, las reinas, el que te mueve, las reinas, el que te mueve, las reinas, los amantes. Tú y yo bailando apagadito, tú y yo bailando apagadito, tú y yo bailando apagadito. No te quiero ver, ya te quedé al mar, no te quiero ver, no te quiero ver, adiós amor, ya no regreses. Alza la mano, eso, alza la mano, eso, alza la mano, eso, alza la mano, eso, y cómo se amatea, la cintura, la cadera, la cintura. Somos amantes, somos amantes, somos amantes, somos amantes, eso, el ritmo, para el suplacento de Chucuito, para el abogado Joeta Coyapalle. Una vueltacita para ver cómo es, una vueltacita para ver cómo es, una vueltacita para ver cómo es, una vueltacita para cómo se ve. Vuelta, vuelta, vueltita, vuelta, vueltita, vuelta, vueltita, vuelta, vueltita, vuelta, vueltita, vuelta, vueltita. Vamos, Percy Aguilar, Marce, Grupo Aguilar Corporancio, y para AgroPerú Andino, goza Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita ¡Ay, qué rico! ¡Vamos a bailes! ¡Cielo Nuevo Internacional! ¡Presenta! ¡Maricielo! ¡Chula! Tu dulce corazón Siempre, con la frente y con tu corazón ¡Para ti, para ti! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Con más luz a que nunca! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos arriba todo el mundo! ¡Vamos, vamos arriba todo el mundo! ¡Vamos, vamos arriba todo el mundo! Una vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita ¡Vamos, vamos arriba todo el mundo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No te importó mi amor, te fuiste, dejando huellas en mi corazón Ahora sufro, lloro, por tu falso amor Mi amor Haces el destino, solo hay que seguir adelante Y ahora, todos somos, todas una América Puedes arriba Brasil, los brazos arriba Argentina Puedes disfrutar Chile, de esa vuelta Bolivia Y todos juntos en Perú Tomando un Juan, su amor, que me ha dejado huellas en mi corazón Surriendo con Juan, su amor, que me ha dejado huellas en mi corazón Si la quería más que mi propia vida Si la ponía más con todo mi corazón Si la quería más que mi propia vida Si la ponía más con todo mi corazón Estudios Estudios Petito Records Ahí está mi hermano por allá Es que la salida Si la ponía más con todo mi corazón Si la ponía más con todo mi corazón Y yo Vamos a bailar, bailar, bailar Zapatito 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 Así Regostatito Eso Y nos vamos Concursos 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 Perú En Guadalajar Zapatito Hasta más producciones En Bolivia Bailar, 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 goza, goza, goza Bailar, 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 goza, goza, goza Bailar, 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 goza, goza, goza Ahí, 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 ahí Oye Escucha bien Ella es La reina, la reina Margarita Tombo Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Con más sabor No quiero plata Ni oro Enamorada Soy de ti Corazocito Te quiero a ti Plata y riqueza No, no, no No quiero plata Ni oro Enamorada Soy de ti Corazocito Te quiero a ti Plata y riqueza No, no, no Tus ojitos Me enloquecieron Tu vida Me enamoro Tu sonrisa Me conquistó De tus besos Me enamoré Tus ojitos Me enloquecieron Tu mirada Me enamoro Tu sonrisa Me conquistó Muévanse 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 Con producciones M&M Internacional Muévanse 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 Plata y riqueza Muévanse 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 Tus ojitos Me enloquecieron Tu mirada Me enamoro Tu sonrisa Me conquistó De tus besos Me enamoré Tus ojitos Me enloquecieron Tu mirada Me enamoro Tu sonrisa Me conquistó De tus besos Me enamoré Así mi amor Clonico Somos Characato Del Perú Y con M&M Rekord Solo para ti Para ti mi amor Tus ojitos Me enloquecieron Tu mirada Me enamoro Tu sonrisa Me conquistó De tus besos Me enamoré Tus ojitos Me enloquecieron Tu mirada Me enamoro Tu sonrisa Me conquistó De tus besos Me enamoré Costa Sierra Selva Y todo el Perú Baila Con los chiboritos Originales Y nos vamos a la casa De Gregorio Loza Julia Chino Por Tacna Perú Así, así corazón Si, si Tacna Arequipa Jusco Lima Seguimos, seguimos, seguimos conociendo el Perú Sin límites Rompiendo froneras Nos vamos por Chile Brasil Bolivia Argentina Y toda América Y no es lo que dije Y tú Elegíste ser la mejor Desde Cuerco La ciudad Para hacer La primavera La poderosa Yulisa Duble Y los románticos Del sur Hoy te vas De todo Dejándome sola Hoy te vas Si no volverás Te pedí, supliqué Dije que no te fueras Pero te vas Si no volverás Vi para ti Mi gran amor Que de mí Un gran dolor Vi morir Mi gran amor Que de mí Un gran dolor Hubiera avanzado más fuerte De saber que era la última vez Que iba a ser El dolor Nunca se va Solo aprendes A vivir con él Yulisa Es mejor alejarse Y dejar un bonito recuerdo Que insistir Y convertirse En una molestia Nos juramos amor Toda una vida entera Pero te vas Si no volverás Te besé Abracé Y tu voz apagada Dijo que No llores más Vi para ti Mi gran amor Que de mí Un gran dolor Vi morir Mi gran amor Que de mí Un gran dolor Mi gran amor Queda en mí un gran dolor Vi morir mi gran amor Queda en mí un gran dolor Y nos vamos por todo el Perú La costa, la sierra y la suelta de Borda Y esa vueltacita, y esa vueltacita, y esa vueltacita Para mis padrinos, Walter Mendoza Kiko Celeste Figueroa Sobre Así ¿Y qué dice? David Figueroa Víctor Figueroa Brajo Piquero Jarejipa René Caricondori En Juliaca Y con relación subinternacional Humo Cutipa Del grito a la chica El exitazo Rony Producciones Estudios ¿Por qué me enamoré de ti si tú no me amas? Tu traición partió a mi corazón ¿Por qué eres así, mi amor? Lleva, lleva ¿Por qué me enamoré de ti si tú no me amas? Tu traición partió a mi corazón ¿Por qué eres así, mi amor? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! El amor se paga con amor La traición se paga con tradición Eso es no saber amar Y nunca nadie te amará ¡Toma, toma! El amor se paga con amor La traición se paga con tradición Eso es no saber amar Y nunca nadie te amará Eso es no saber amar Ay, amor ¿Qué pasó? El amor se paga con amor Es así Y la traición ¿Con qué? Con traición Así es que pórtate bonito, mi amor ¿Por qué me enamoré de ti si tú no me amas? ¡Ja, ja, ja! Tu traición partió a mi corazón ¿Por qué eres así, mi amor? ¡Echa! ¿Por qué me enamoré de ti si tú no me amas? ¡Venga! ¡Ay! Tu traición partió a mi corazón ¿Por qué eres así, mi amor? ¡Y cantemos! El amor se paga con amor La traición se paga con tradición Eso es no saber amar Y nunca nadie te amará ¡Chicas, ¿cómo dices? El amor se paga con amor ¡Eso! Y tú se paga con tradición ¡Cachito por cachina! Eso es no saber amar Y nunca nadie te amará ¡Levanta la manito hasta arriba! Mi corazón está herido Mi corazón sangrando está Porque tú me traicionaste Pero algún día la pagarás ¡Así! Mi corazón está herido Mi corazón sangrando está Porque tú me traicionaste Pero algún día la pagarás ¡Oye! ¡Wilson Chambin! ¡Señora Juana Irisa Baja ¡Enzandia! ¡Enzandia! ¡Ahí está! ¡Ahí está llené! ¡A ver esa galita! ¡Esa galita! ¡Mueve la galita chiquita bonita! ¡Mueve la galita chiquita bonita! ¡Ahí está el galito! ¡Va! 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 ¡Qué bonito! ¡Dónde está la galita chiquita bonita! ¡Oye! ¡Ariba a la cerveza! Más sonidos que ayer Seguimos creando canciones Con calidad y elegancia Yo soy Anita Lissé Y los dulces Del escenario ¡Purita calidad! ¡Legando a tus corazones! ¡En toda América! Sin tiempo yo te amé Ahora me arrepiento El tiempo que perdí Tú no me lo darás Tus palabras tan bonitas Fueron solo mentiras Como tonta te creí Y me ilusionaste Vas a llorar Cuando me vayas por mí Vas a llorar Te arrepentirás Cuando estés solo De mí te acordarás Vas a llorar Cuando yo encuentre otro amor Recordarás Arrepentido Llorando recordarás Llorando recordarás Vas a llorar Cuando yo encuentre otro amor Recordarás Estar mentido Llorando recordarás Ay, amor Un día vas a pagar Todo lo que me hiciste Te va a doler Cuando me veas feliz En brazos de otro amor No te preocupes No te preocupes Anita Ya encontrarás Ese amor puro y sincero Que te valore En la vida Sin tiempo yo te amé Ahora me arrepiento El tiempo que perdí Tú no me lo darás Tus palabras tan bonitas Fueron solo mentiras Como tonta te creí Y me ilusionaste Vas a llorar Cuando me vayas por mí Vas a llorar Te arrepentirás Cuando estés solo De mí te acordarás Vas a llorar Cuando yo encuentre otro amor Recordarás Arrepentido Llorando recordarás Vas a llorar Cuando yo encuentre otro amor Recordarás Arrepentido Llorando recordarás Un salto especial Para Sarita recordarás Para Sarita recordarás En toda Bolivia Cuando yo encuentre otro amor Cuando yo encuentre otro amor Recordarás Arrepentido Llorando recordarás Siempre hay un amor Siempre hay un amor Con Estudios Jamie López Más En toda Bolivia Este zapateo es para ti Este zapateo lo gozas tú Sabor Con la linda linda De la mano, como dicen, eventos internacionales Buena y elegancia Ella es la bonita espectáculo Se viene La puli que canta toda con tu corazón Ella es Celeste, celeste, puli Celeste, celeste, puli Celeste, celeste, puli ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están los manchas? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? Ahí están las manchas Dice El amor que quise tanto se marchó y me dejó El error que he cometido fue enamorarme de su amor ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? Si me dejó sin corazón Solo recuerdo aquella noche que pasó a su lado Te robaste mi corazón Mi amor y mi vida Fue enamorarme de su amor ¿Y dónde están los corazoncitos decepcionados? ¿Qué lloran corazón? ¿Qué lloran corazón? Si se fue ¡Se fue! ¿Qué dicen chicas? A ver ¿Dónde están los corazoncitos? Corazones sufridos ¿Dónde están? Corazones sufridos ¿Dónde están? Corazones sufridos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí, ahí El amor que quise tanto se marchó y me dejó El error que he cometido fue enamorarme de su amor ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? Si me dejó sin corazón Solo recuerdo aquella noche que pasó a su lado Te robaste mi corazón Mi amor y mi vida Si me vas sin decir nada ¿Qué corazón tienes, mi amor? Te robaste mi corazón Mi amor y mi vida Si me vas sin decir nada ¿Qué corazón tienes, mi amor? Estudios Hechos Récords Internacional Adelito 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 Perú Te robaste mi corazón Mi amor y mi vida Si me vas sin decir nada ¿Qué corazón tienes, mi amor? Te robaste mi corazón Mi amor y mi vida Si me vas sin decir nada ¿Qué corazón tienes, mi amor? 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 Ahora siempre vivirán en nuestros corazones ¡Arriba, arriba, así! ¡Ey! ¡Tú no supiste valorarme! ¡Ahora! ¡Ahora estás llorando! ¡Es otro lanzamiento musical! ¡Cantamos, Xbox! ¡Y te canta! ¡Qué linda lincena, tu dulce alejín! ¡Y los chéveres del escenario! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Suelvo un poco! ¡La mano arriba! ¡De aquí para allá! ¡La mano arriba! ¡De aquí para allá! ¡La mano arriba! ¡De aquí para allá! ¡La mano arriba! ¡Eso! 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 Tú ya lo conoces, es dulce María Isabel Hoy decidí alejarme de tu lado Estás segura que jamás podré olvidarte Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime tú, si algún día yo podría ser feliz Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime tú, si algún día yo podría ser feliz Ya no, ya no, ya no intentes disculparte Que doy perdón para el daño que me has hecho Si algún día yo te dije que te amaba, me arrepiento Si algún día yo te dije que te amaba y no recuerdo Si algún día yo te dije que te amaba, me arrepiento Si algún día yo te dije que te amaba y no recuerdo Si algún día yo te dije que te amaba, me arrepiento No es la historia de amor No es la historia de amor Aquí terminó No es la historia de amor Aquí terminó Porque yo quiero ser feliz lejos de ti Hoy perdimos, no es mi culpa, es culpa tuya, amor mío Pues lo siento, ya lo nuestro, nuestra historia terminó Hoy perdimos, no es mi culpa, es culpa tuya, amor mío Pues lo siento, ya lo nuestro, nuestra historia terminó Y con estrella récord, Ronaldito Con sentimiento nomás Doble A Records, a Nelson Arcana Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime tú si algún día yo podría ser feliz Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime tú si algún día yo podría ser feliz Y como llores la guitarrita ¡Ramilito Camayo! Y con mucho aprecio ¡Claudio Sánchez! ¡El Manuco! ¡Mueve los cobritos! ¡Cómo sabe! ¡Mueve la cadera! ¡Lo que viene! ¡Mueve los cobritos! ¡Cómo sabe! Y si no hay pintura ¡Mueve el pelito! ¡Mueve el pelito! ¡Así llegamos! ¡Al centro del Perú! ¡Ahí está mi amigo Johnny Parco! ¡Claro que sí, Moralito! ¡Y gracias, Chile! ¡Polidia! Es un canto sentimental Desde lo más profundo de su ser Pero todo el Perú Y toda su América Y los diamantes del Perú ¿Por qué se termina? No lo entiendo Tal vez no valore Nuestro amor Yo sé que cometí Muchos errores No puedo vivir sin ti Tú me haces falta No sé qué voy a hacer Sin tu cariño Moriré Tu amor Eres tú mi vida No sé Yo lo haré Si no estás conmigo Moriré Tu amor Eres tú mi vida No sé No sé ¿Qué haré? Si no estás conmigo Sé que te lastimé Y hoy te pido perdón No te vayas ¿Por qué se termina? ¿Por qué se termina? No lo entiendo Tal vez no valore Nuestro amor Yo sé que cometí Yo sé que cometí Muchos errores No puedo vivir sin ti No me haces falta No sé qué voy a hacer Sin tus cariños Moriré Moriré Si tú no me haces falta Yo moriré sin tu amor, eres tú mi vida Yo no sé qué haré si no estás conmigo Yo moriré sin tu amor, eres tú mi vida Yo no sé qué haré ¿Para qué? ¿Para qué quiero esta vida? ¡Vuelvas, vuelvas arriba! ¡Ey! ¡Vuelvas, vuelvas arriba! ¡Ey! ¡Vuelvas, vuelvas arriba! ¡Ey! ¡Siempre adelante! M&M Records Luchito Montoya Y nos vamos, nos vamos a rompera De Bolivia, Chile, Argentina, Brasil Y nos vamos por todo el Perú M&M Records En nuestra vida, tenemos dos buenos amigos Nuestro Señor, que siempre nos acompaña Y la música, que tiene la palabra perfecta para nosotros Yo soy Luzbelia Luzbelia, tu bella flor ¡Vamos por más! ¡Hagan producciones! Con lágrimas en los ojos comprendí Que es imposible amarte Amarte es mi verdad Son los recuerdos de un tiempo tan feliz Los que sentencian mi alma A un eterno sufrir Pena que asocié mi diario existir Soy osotras del silencio al final Dime amor mío por qué Dime por qué terminó Si sabes que sin tu amor yo moriré Dime amor mío por qué Dime amor mío por qué Dime por qué terminó Si sabes que sin tu amor yo moriré Construimos nuestro nido de amor Me dediqué día a día en mi vida Y tú lo cambiaste por la primera que se cruzó en tu camino No vales nada Nada Adiós Lo siento Sé que te perdí Que sin ti No habrá vida No habrá luz en mi camino Quizás nunca me perdones Es por eso que me voy, me marcho de tu lado Con lágrimas en los ojos comprendí que es imposible amarte, amarte es mi verdad Son los recuerdos de un tiempo tan feliz, los que sentencian mi alma a un eterno sufrir Pena que afligí mi día y yo existí, soy yo su triste silencio al final Dime amor mío por qué, dime por qué terminó, si sabes que sin tu amor yo moriré Dime amor mío por qué, dime por qué terminó, si sabes que sin tu amor yo moriré Siempre con los mejores, estudio, Kevin López, K.L.O. Dime amor mío por qué, dime por qué terminó, si sabes que sin tu amor yo moriré Dime amor mío por qué, dime por qué terminó, si sabes que sin tu amor yo moriré Y seguimos con el estilo que nos caracteriza Las dos producciones Lima Perú Mar internacional En toda Bolivia Sin tu escadera, sin tu escadera Sabor 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 Perú 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 País maravilla del mundo Perú 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 Que no lo puedo entender Solo sé Que hay dolor Porque hay tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿Será que he llegado a quererlo más? Porque hay tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿Será que he llegado a quererlo más? Yo no sé Dime Dios mío Dime si el odio es una forma de amar Ay amor Estás tan lejos Y te quiero cerca de ti El amor es como el viento No puedes verlo Pero puedes sentirlo Historias de la vida real Es tu sentimiento Felipe Pizarro Te odio más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes Que no lo puedo entender Solo sé Que hay dolor Porque hay tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererlo más? ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? Porque lo odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererlo más? Yo no sé Estudio 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 Kevin López Dale Purita calidad Ya tú sabes Por qué hay tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererlo más? Porque hay tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererlo más? Yo no sé Y como zapatea En Bolivia Y mi querido Perú Zapateadito Zazaza Zapateadito Zazaza Mi bailadito Por daros Miguel Ángel Elegancia y calidad Saludos especiales Para los amigos de Guamachuco Ayacucho Ayacucho Huamanga corazón Y como zapatea A ver Zazaza Zapateadito Zazaza Zapateadito Zazaza Zapateadito certification Empresas con categoría internacional Empresas con categoría internacional Corporación Pacha Y Altafields Presenta A la joyita de tu corazón aquí está Milagros, milagros Y en los vejitos puro corazón Para bailar, para gozar, para vacilar Así, así, así Tú me enseñaste a querer, a amar con gran pasión Pero tú te marchaste, dejándome solita Con este corazón, que aún llora por ti Contigo fui feliz, te amé con ilusión Pero tantas mentiras, acabó con mi amor Y tan deslejos de ti, podré olvidarte Pero tus mentiras, acabó con mi amor Tal vez lejos de ti, podré olvidarte Pero tus mentiras, acabó con mi amor Tal vez lejos de ti, podré olvidarte ¿Por qué? ¿Por qué deseas amar? Si todo era mentir ¿Por qué mencionaste tanto? ¿Por qué? Hasta que por fin comprendiste ¿Con quién te metiste, chiquita? Ya ahora estás arrepentida Tú me enseñaste a querer, amar con gran pasión Pero tú te marchaste, dejándome solita Con este corazón, que aún llora por ti Contigo fui feliz, te amé con ilusión Pero tantas mentiras, acabó con mi amor Y tan deslejos de ti, podré olvidarte Pero tus mentiras, acabó con mi amor Tal vez lejos de ti, podré olvidarte Pero tus mentiras, acabó con mi amor Tal vez lejos de ti, podré olvidarte Pero tus mentiras, acabó con mi amor Tal vez lejos de ti, podré olvidarte Pero tus mentiras, acabó con mi amor Tal vez lejos de ti, podré olvidarte Y todo el mundo bailará Sa, 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 maquilladito Sa, 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 maquilladito Esa huequecita pide el milagro Una huequita, eso Esa huequita, eso Una huequita, eso Y grabando Un estudio de grabaciones Producción es Perú Meli Juancas Calidad incomparable No se sale adelante Celebrando éxitos Sino Superando los fracasos Y a baile a la gente linda de la Paz por India Oruro, Cochabamba, Potosí Santa Cruz de la Sierra Llegamos a Zungle, Tarija Arriba Solteras y solteros Aquí está Todo el poder musical De la insuperable Danitza Salazar Este es el ritmo que te mueve Este es el ritmo que te mueve Este es el ritmo que te mueve El ritmo De los simpáticos del sur Goza, goza, baila, baila Nunca supiste amar Solo me humillaste Pero ya me cansé Pero ya me cansé De ti, de ti Solo quedan recuerdos Recuerdos, tristes recuerdos Pero volveré Pero volveré a ti Jamás, jamás ¿Por qué? No quiero volver a tu lado No quiero volver más contigo Nunca más, nunca contigo estaré Nunca más, nunca contigo volveré Nunca más, nunca a ti yo volveré Nunca más, nunca contigo volveré Nunca más volveré a tu lado Porque tú no me amaste en verdad Completamente equivocado estaba Pensando que sin ti iba a poder vivir Ey, chiquita, vuelve a mí Ey, chiquita, vuelve a mí Ey, chiquita, vuelve a mí Te quiero en mis francos, amor Siempre, siempre Siempre, siempre Pierito Producciones Nunca supiste amar Solo me humillaste Pero ya me cansé De ti, de ti Solo quedan recuerdos Recuerdos, tristes recuerdos Pero volveré a ti Jamás, jamás Perdóname, por favor No quiero volver a tu lado No quiero volver más contigo Nunca más, nunca contigo estaré Nunca más, nunca contigo volveré Nunca más, nunca a ti yo volveré Nunca más, nunca contigo volveré Nunca más, nunca contigo volveré Nunca más, nunca contigo volveré Nunca más nunca a ti yo volveré Nunca más nunca contigo volveré Con bastante aprecio para el doctor Mi Juaravela Ayacasi Y su bella esposa La licenciada Frina XB Estofanero ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Una vueltacita, vueltacita, vueltacita! ¡Uh, jajay! ¡Qué rico que está! ¡Ya lo sabes! ¡No te equivoques! ¡Esto es! ¡Van! ¡Tanita Salazar! ¡Esto es! ¡Everkilka! ¡Creación sin límite! Y este es tu grupo, Amaris, para ti Canta, encanta, Eli Corazón Servida en las cantitas, tomando por ti mi amor Borracha, ilusionada por estar enamorada Desde el día que te conozco, solo pienso en ti mi amor Cuanto más borrachita, más y más te recuerdo Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, par de cervezas, quiero tomar por ese amor Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, par de cervezas, quiero tomar por ese amor Cuanto más borrachita me encuentro, más me recuerdo de ti Cuando tenemos pares del corazón, nos refugiamos en el licor Cantinero, dos cervezas más por favor ¡Salud, Eli! ¡Salud, Jaimito! Y seguimos bailando Así, así, así Perdida en las cantitas, tomando por ti mi amor Borracha, ilusionada por estar enamorada Desde el día que te conozco, solo pienso en ti mi amor Cuanto más borrachita, más y más te recuerdo Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, par de cervezas, quiero tomar por ese amor Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, par de cervezas, quiero tomar por ese amor Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, par de cervezas, quiero tomar por ese amor Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, par de cervezas, quiero tomar por ese amor ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Váil a Logos Salón! ¡Eje Producciones Internacional! ¡Ernesto González! ¡Lleva! ¡Al cine de Gawing Conference es el teclado pues hombre! ¡Woppa, woppa, woppa, woppa! El amor y locidad son las alas para llegar al éxito Te lo dice, tu amiga de siempre Yolandi de un taipón Y las palmas, palmas arriba Y las palmas, palmas arriba Y los brazos, brazos arriba Sensuales, sensuales del amor ¡Eso! Y con estudio Paula Escobar El patrón del sonido Como tonta arrepentida estoy aquí Esperando un motivo, una razón Quédate y dejes mi amor Pero a ti nada te importó Como tonta te rogué Te supliqué Que te quedes a mi lado Junto a mí Pero a ti Nada te importó Te fuiste Sola me quedé ¿Qué será de mí? Si no te tengo ¿Qué será de mí? Cuando no estés a mi lado ¿Qué será de mí? Si no te tengo ¿Qué será de mí? Cuando no estés a mi lado No sabes Cómo me arrepiento De haberte rogado Porque sé que tu amor No vale nada Escogiste a la persona Más equivocada en tu vida Ahora llora ¡Olvídame! No No me hagas esto, cariño mío Te pido perdón Perdóname Perdóname Dejes mi amor Pero a ti Nada te importó Como tonta te rogué Te supliqué Que te quedes a mi lado Junto a mí Pero a ti Nada te importó Te fuiste Te fuiste Sola me quedé ¿Qué será de mí? Si no te tengo ¿Qué será de mí? Cuando no estés a mi lado ¿Qué será de mí? Si no te tengo ¿Qué será de mí? Cuando no estés a mi lado ¿Qué será de mí? Si no te tengo Si no te tengo ¿Qué será de mí? Cuando no estés a mi lado ¿Qué será de mí? Si no te tengo ¿Qué será de mí? Cuando no estés a mi lado Y así vamos llegando A Bolivia Argentina Brasil Chile Y con amor Para mis padrinos Amador Huaracha Karina Dubiri Vueldita 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 Así 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 Zapateadito Zapateadito Redobladito Así 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 Mi amor Nunca estás Depregnando Un nuevo rumbo Vivir una nueva historia Construir un nuevo sueño Te lo dicen Jessica Paredes Su sentimiento De lo más profundo de tu corazón Maldito infiel Maldito infiel Hoy te marchas Y me dejas con el alma destrozada Desgraciado Nunca has creído Tú pensabas que te iba a perdonar Maldito infiel 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 Y me dejas con el sol Maldito infiel Y ahora lárgate de mi vida Ya no vas a cambiar Ya jugaste con mi querer Tarde o temprano nos vas a pagar Y ahora lárgate de mi vida Tú ya no vas a cambiar Ya jugaste con mi querer Tarde o temprano nos vas a pagar Trastando los accidentes En la Pascolumnia Puculo Tochabamba Santa Cruz de la Sierra Nos vamos bailando Y las palmas, las palmas arriba Y las palmas, las palmas arriba Y las palmas, las palmas arriba Esa es su inspiración Guajarratería Esa huertecita Esa huertecita Esa huertecita Se siente Ella baila Con el cariño del pueblo Tu dulce ilusión con amor Llegando a Bolivia, Argentina, Brasil, Chile Y como en Perú Dime a dónde te vas No dices qué hora vendrá Tus manos muy temblorosas Contestas tu celulidad Me estás sacando la vuelta Tramposo eres tu piel Me estás sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar Me estás sacando la vuelta Tramposo eres tu piel Me estás sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar Dices que me quieres Pero eso es mentira Por favor Porque en mis acciones No digas eso Te muestran lo contrario Sabes que te amo Sé que me equivoqué Sé que te lo haré Perdóname Perdóname Por favor Dime a dónde te vas No dices qué hora vendrá No dices qué hora vendrá Tus manos muy temblorosas Contestas tu celulidad Me estás sacando la vuelta Me estás sacando la vuelta Tramposo eres tu piel Me estás sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar Me estás sacando la vuelta Tramposo eres tu piel Me estás sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar A veces en el amor Se gana Y también se pierde Sí o no Pablo Gómez Julio Salazar Me estás sacando la vuelta Tramposo eres tu piel Me estás sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar Me estás sacando la vuelta Tramposo eres tu piel Me estás sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!